qué tal amigos de youtube, soy el amigo de este nuevo video, el cual hoy en este video te va a enseñar a como verificar tu cuenta de google adsense de una manera fácil y sencilla bueno, te quiero comentar que este video está diseñado para la gente que ha pedido cuatro veces su código de google adsense, ¿por qué? bueno, este video está diseñado para la gente que ha pedido cuatro veces su código de adsense, ya que al pedir tu cuarto código de google adsense, se activan unas funciones especiales para poder pedir tu código, ya sea por mensaje de texto, ya sea por una identificación oficial o ya sea por correo electrónico así es que este video está diseñado para la gente que ha pedido cuatro veces su código de google adsense, ya que vamos a ocupar una de las opciones que son mensajes de texto, correo electrónico o a través de una identificación oficial también te quiero comentar que si tú la primera vez o la segunda o tercera vez que has pedido el código, que te vayas a la edición de configuraciones y verifiques que esté bien escrito tu nombre, tu nombre completo y tu dirección bien escrita esto es para que te llegue tu código de google adsense a tu domicilio, también te quiero comentar, este está pendiente de tu correo electrónico, ya que ahí es cuando te revisan que te han mandado tu código de google adsense así es que está, está pendiente de tu correo como también checa bien tu dirección bueno, lo que vamos a hacer para poder pedir nuestro código de google adsense con estos métodos que puede ser verificar tu correo electrónico, tu mensaje de texto o con una identificación oficial lo que tenemos que hacer es lo siguiente, esto es la página de google adsense, nos sale una función que dice verificar, lo que haríamos nosotros es picarle y verificar después darle los tres puntitos y después darle en ayuda, una vez que le hemos dado ayuda, nos saldrá una nueva pestaña lo que haremos en esa pestaña, es decirnos a lo más bajo de esa página imaginada, esa pestaña imaginada y tenemos que picarle en una sección que dice ayuda, soporte o tipo del estilo le picaríamos ahí y nos llevaría a una nueva página, en esa nueva página lo que nosotros haríamos es seguir los pasos que nos saldrían en esa página ya sé que nos pide una identificación oficial, un número telefónico o un correo electrónico sigamos bien los pasos de esa página y nos tendrá que mandar un código a nuestra cuenta quiero mencionarte que si lo verificaste con una identificación oficial, no te va a llegar ningún código a tu correo si lo verificaste a través de tu correo o un número telefónico, te estaría llegando a tu correo como a tu número telefónico un código PIN de cuatro dígitos si no me equivoco, que tendrás que ingresar en la página de google adsense para que se verifique tu cuenta quiero comentarte que estos procesos están tardando un poquito más en ser dedicados ya que la, bueno, están tardando un poquito más en ser dedicados por la pandemia que estamos pasando de COVID-19 es decir que si tú estás, bueno, si tú pediste tu código PIN tu primera, tu segunda o tu desea ver no te desesperes ya que el proceso para que te llegue el código PIN está tardando más de lo normal está tardando de dos a cuatro semanas en llegarte a tu domicilio el código PIN así es que no te desesperes y más que nada que dependiente de tu correo electrónico para saber cuándo te llegue a tu código PIN en el caso de verificación a través de un correo electrónico, un número telefónico o un, o en declaración de INE está tardando uno a dos días en verificarse su cuenta porque, bueno, te explico una vez que hemos ingresado el código o hemos explicado a través de una certificación oficial nos llega un correo electrónico donde nos dice que se está verificando esta cuenta que por medidas de COVID-19 hay menos gente trabajando y se está tardando un poquito más en verificando esta cuenta lo que vemos ahora es esperar a que nos llegue un correo donde nos dice que se hace verificado nuestra cuenta con éxito esto, como digo, a través del problema del COVID-19 está tardando de uno a dos días en llegar a nuestro correo electrónico más que nada la verificación así es que tenemos que esperarnos de uno a dos días en que nos llegue el código de verificación o más que nada, no el código sino el correo donde nos diga que ya estamos verificados en Google AdSense y ya podemos cobrar nuestro dinero bueno, voy a repetir que por el COVID-19 está tardando más en llegar tanto el correo electrónico por este código postal por código postal más que nada por la mensajería local y también está tardando en llegar al correo en donde nos mencioné que ya estamos verificados en Google AdSense puede tardar uno o dos días en llegar hay gente que le llega al instante hay gente que se tarda uno o dos días una vez que esté llegado ese correo nos dice que ya está verificado en Google AdSense lo que tendrás que hacer ahora es esperar un plazo de 24 a 48 horas para que se te quite un mensaje que te sale aquí en la página principal que te dice que tu cuenta no ha sido verificada ese correo, ese mensaje se quita de 24 a 48 horas una vez que ya se haya quitado ese mensaje pues tú ya podrás cobrar en Google AdSense sin ningún problema recuerda que los pagos son a finales de mes y que aquí en México lo mínimo que puedes cobrar son 1200 pesos así es que si ya tienes 1200 pesos y ya se verificó tu cuenta ahora lo que pasará ahora que lo que necesitas hacer es esperar a que llegue el fin de mes para cobrar tu primer sueldo de YouTube recuerda que tienes que esperarte un plazo en caso de uno o dos días para que te llegue el correo de verificación de que ya está publicado o bueno puede ser en casos que te llegue al instante puede ser que te llegue un día o dos días espérate que te llegue ese correo y ya podrás cobrar nada más esperarás de 24 a 48 horas para que se quite la aplicación y ya podrás cobrar los fines de mes también te quiero mencionar que para que te llegue tu código PIN a tu domicilio más que nada tendrás que tener un monto mínimo de 10 dólares en tu cuenta así es que tienes que tener mínimo 10 dólares en tu cuenta que son como 229 pesos aquí en México así es que tienes que tener como 229 pesos aquí en tu cuenta para que ya tengas más asegurado que te va a llegar tu código PIN a tu domicilio y bueno amigos como pueden ver es muy fácil y muy sencillo verificar tu cuenta es más fácil que lo que te tarda en llegar a tu PIN que bueno en mi caso creo que tres meses tres meses en medio en llegar mi PIN por ahí bueno en no llegar a mi PIN porque pues yo verifiqué a través de una identificación oficial pero pues bueno esto es más rápido que la verificación y como puedes ver es muy fácil y muy sencillo verificar tu cuenta de Google ahora nada más lo que puede gastar a desesperaciones de mes cumplir la meta mínima aquí en México que son 1200 pesos para poder cobrar y nada disfrutar de tu dinero como se te plazca bueno amigos espero que te haya funcionado este video si fue así no te olvides de comentar suscribirte y darle un like a este video como activar la campanita de notificaciones y nada sígueme también en mi Instagram en donde te estoy respondiendo dudas de frente a este video o a otros videos que tengo en mi canal así tienes dudas de frente a este o otro video que en mi canal pues mandame que por Instagram y te estaré respondiendo lo más pronto posible también si gustas apoyarme estoy empezando a hacer streams en Twitch así que si gustas apoyarme pues te dejo aquí abajo en la descripción de este video mi canal de Twitch en donde pues estoy jugando todo tipo de juegos y haciendo todo tipo de finales de cosas en mi Twitch me podrás seguir estoy diario haciendo streams así que sígueme en Twitch también te voy a dejar un podcast muy 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 bueno te lo dejo en la descripción de este video como su canal de YouTube para que vayas y te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún podcast los miércoles y los domingos como también te dejo su Spotify para que no te pierdas ningún ningún video así es bueno ningún podcast en su cuenta de Spotify así es que te dejo su canal de YouTube como su Spotify su cuenta de Spotify para que vayas y los sigas también dejo mi Twitch para que me vayas y me sigas y no te pierdas ninguno de mis en mis streams y tampoco y también te dejo mi Instagram para que si tienes alguna duda vayas y me sigas también como que me sigas para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos que ya que ahí te estoy anunciando cuando subo un nuevo video o cuando estoy grabando un próximo video un nuevo video así es que sígueme en mi Instagram en donde te digo estoy subiendo todo relacionado con el canal como también estoy este exponiendo dudas referente a este o otros videos que tengo en mi canal y no amigos nos vemos en otro video adiós un nuevo video un nuevo video Gracias.